Me aflige saber que tú nunca vuelves a mi lado, ya me dejas solo, sufriendo este cruel martirio que llevo en mi alma por tu cruel traición. Me aflige recordar aquellos juramentos falsos en que me decías que solo tendría que ser tuyo y que solo eras mía, pero fue ilusión. No sé por qué burlaste un corazón herido, me ilusionaste así sin ser correspondido. He sido yo el culpable de esta amargura, que destrozo mis sueños dejando decepción. Me aflige saber que tú nunca vuelves a mi lado, ya me dejas solo, sufriendo este cruel martirio que llevo en mi alma por tu cruel traición. Me aflige recordar aquellos juramentos falsos en que me decías que solo tendría que ser tuyo y que solo eras mía, pero fue ilusión. No sé por qué burlaste un corazón herido, me ilusionaste así sin ser correspondido. He sido yo el culpable de esta amargura, que destrozo mis sueños dejando decepción. Que destrozo mis sueños dejando decepción.